¡Ven! 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 Suave, suave. ¡Esa es tuya muchacho! ¡Cástate una lina ahí, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! la gente está comiendo bien en la casa y croquetas con la mano y pero y 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 las pelotas más lindas y 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 eso es y 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 hay que darle la semilla 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 como la pelota papi dale ahora si y lo lo que te bajaron por ahí fue pasta con gate con un tubito de merda mira tenia que verte estirado de cuerda por poquito por poquito te engañamos ya lo viste ya vamos 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 ¡Gracias! 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 Oye! para atrás, TikTok, un poquito la mano, tenemos una razón de aquí, y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!